El Cantón Piñas, ubicado en la parte alta del Oro, soportó más de nueve horas de lluvia, ocasionando que algunos cerros se debiliten y originen algunos deslaves. El más grave fue en el sitio Piñas Grande, donde una vivienda sufrió daños. Los detalles a continuación. Fueron más de nueve horas de intensa lluvia que el Cantón Piñas soportó la madrugada de este viernes. Las primeras consecuencias, algunos deslaves a lo largo de la vía Saracayla Avanzada. Yo creo que estamos en este momento sintiendo la crudez del invierno, lo que estaba pronosticado. En el sitio Buenaventura, la carretera se taponó momentáneamente con palos, piedras y lodo, dificultando la circulación vehicular. Asimismo, en el sector Remolino, un alud de proporciones obstaculizó por varias horas la calzada. Con el ministerio se habilitó un carril de la vía. El deslizamiento de mayor magnitud ocurrió en la parroquia urbana Piñas Grande. Cerca de 2.000 toneladas de sedimento cayeron a la vía, afectando esta vivienda de la familia Dávila Cuenca, quienes indicaron que fue una noche de pesadilla la que vivieron. Sí, estábamos durmiendo, estábamos durmiendo. Y por los vecinos que nos alertaron, salimos, por la ventana salimos. 30.000 habitantes del cantón están sin agua debido al colapso del sistema. Igual situación ocurre en el cantón Balsas. El día de ayer no se pudo dar el servicio de agua potable a la ciudad y el día de hoy también. En Portobelo, las lluvias aumentaron el caudal del río Amarillo, haciendo que los moradores recuerden lo sucedido el pasado año. Más adelante se ve que se ha llevado casas, todo. Según el alcalde, la etapa invernal recién empieza y ya se sienten las secuelas.